El futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. Elianor Roosevelt. Abogado Richard Bravo Moreira, rector de la unidad general de Loyal Fargo. Estimadas autoridades. Respetados docentes. Padres de familia. Queridos bachilleros. Ha transcurrido un precioso espacio de tiempo desde que nuestros hijos rompieron el cordón umbilical, dejando lágrimas en los ojos de su madre y de su padre. Porque iniciaron su formación escolar en un centro educativo. Muchos en esa institución. Otros en una diferente. Pero todos sedientos en adquirir un nuevo aprendizaje. Ingresaron a estudiar. Y desde ese día se inició el recorrido de un largo camino. Hoy es el día del triunfo. Hoy es el día esperado con ansias. Después de haber vivido muchas travesuras. Experiencias gratas y a veces amargas. Trasmochadas angustias por cumplir con un deber. Primeros amores vividos. Como también, tal vez, sus primeras desilusiones. Hago público, en nombre de todos los padres de familia, nuestra infinita gratitud a las personas que han contribuido para que la valija de memorias de nuestros hijos esté tan llena y plasmada de buenos valores, conocimientos y recuerdos. Y a pesar de que los años pasen, siempre estarán en nuestros corazones. Quisiera darles a ustedes, hijos, hijas, bachilleros, una receta para triunfar y que sean felices. Pero cada día aprendemos cosas nuevas y maravillosas que suman ingredientes a la experiencia de la vida. Todos somos individuos únicos y especiales y nuestras necesidades diversas y respetables. Cada amanecer agradezca el estar vivos. Es un maravilloso regalo que Dios nos da. Y en cada despertar, la vida les enseñará lo que cada uno necesite aprender o reforzar. Todos somos soldados de la vida y no podemos darnos el humo de dormidos en nuestros puestos de batalla. siempre abiertos, siempre atentos, siempre dispuestos. Les deseamos a cada uno de ustedes muchas, muchas bendiciones y que el nuevo capítulo de su vida están a punto de comenzar a escribir que la vida sea llena de amor, armonía, respeto, aventuras, decisiones precisas, acciones solidarias, gratitud, sueños cumplidos y a saber levantarse aunque el día esté muy oscuro. Somos y siempre seremos los padres orgullosos, agradecidos y más afortunados de tener a cada uno de ustedes como nuestros hijos como nuestras obras maestras. Gracias, maestros, maestras por la chispa de sabiduría y conocimiento que compartieron con nuestros hijos. Gracias, abogado Richard Bravo por ser líder en cada jornada de trabajo. Gracias, señora Angélica, don Willy por dar una atención de calidad y con calidez. Gracias, don Diego, por tener una sonrisa en la llegada y despedida de nuestros jóvenes y señoritas. A todos, mil gracias. Nuestro Padre Celestial recompensará y multiplicará cada pedazo de vida entregado a nuestros hijos. Mi abrazo fraterno, hijos nuestros, éxitos y muchas, muchas peticiones en la preparación de su vida profesional. Prohibido quedarse a medio camino. Su meta debe ser llegar hasta el final. Señoras y señores.